Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba Chumbalaca, 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 chumbala Cuando el reloj marca las dos, las calaveras tienen mucha tos Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las tres, las calaveras ayudan con los pies Chumbalaca, chumbalaca, chumbala, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras dibujan carabatos Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras se ponen a dar brincos Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las seis, las calaveras checan su fe Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las siete, las calaveras tapan su retrente Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras se comen un bizcocho Chumbalaka chumbalaka chumbala, chumbalaka chumbala Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras miran como llueve Chumbalaka chumbalaka chumbala, chumbalaka chumbala Cuando el reloj marca las diez, las calaveras cantan en ingles Chumbala que chumbala que chumbala, chumbala que chumbala que chumbala Cuando el reloj marca las once, las calaveras se pintan color bronce Chumbala que chumbala que chumbala, chumbala que chumbala que chumbala Cuando el reloj marca las doce, las calaveras no se reconocen Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca la una Las calaveras vuelven a su tumba Chúmbala, cachúmbala